Señor García Albiol, hemos escuchado algunos de los mensajes que ha utilizado usted en su campaña para adaptar a la Alcaldía de Badalona. ¿Van a ser ese tipo de mensajes, ese tipo de argumentarios que vamos a escuchar en su campaña en la Generalitat? Yo siempre me he referido a los problemas que tienen los ciudadanos de Badalona aportando soluciones. Cuando he estado al frente de la Alcaldía de la ciudad, he señalado por activa y por pasiva que nosotros actuábamos contra aquellas personas que no se comportaban, que creaban problemas, que creaban conflictos, independientemente de que fueran nacionales o que fueran inmigrantes. Y prueba de que ese mensaje se entendió es que no tan solo fui capaz de mantener los resultados de las últimas elecciones municipales del 2011, sino de subir en voto y subir en tanto por ciento, en porcentaje, pasar de un 33 a un 34,5%, siendo la primera fuerza política en 38 de los 42 barrios de Badalona. A partir de aquí, yo hoy asumo una responsabilidad muy importante en un contexto social y político en Cataluña que puede poner en riesgo la convivencia de aquellos que queremos seguir sintiendo y viviendo con naturalidad nuestro sentimiento de catalán y español. Y yo creo que esta es la principal prioridad que tenemos a lo largo de los próximos dos meses, hacer llegar el mensaje de que en Cataluña hay una alternativa a aquellos que son independentistas. ¿Para usted entonces estas elecciones no son plebiscitarias? En absoluto. Utilizar el término plebiscitario de estas elecciones es una perversión. Lo que sí que es cierto y hemos de tomar conciencia todos. Y especialmente esos ciudadanos que cuando llegan a elecciones autonómicas dicen ¡Ah, yo no voy a votar porque a mí este tema no me interesa! Hemos de tomar conciencia que estamos ante las elecciones autonómicas más importantes de la historia de Cataluña y de España. Y hemos de ser muy conscientes que hay un grupo, hay un equipo de personas que si pueden, si obtienen una mayoría absoluta en el Parlamento de Cataluña, intentarán todo para romper la relación entre Cataluña y España. Y para eso es necesario que haya un Partido Popular fuerte. Nosotros vamos a presentar una candidatura, representamos un proyecto que mire qué le voy a decir. Que en estos momentos el debate no es si hay un Parlamento de izquierdas o de derechas. No, no. En este momento la candidatura que yo represento va a representar a todas aquellas personas que nos sentimos con naturalidad y con normalidad catalanes y españoles. O españoles o catalanes. O más federalista que autonomista. Es igual. Aquellos que creemos que Cataluña debe seguir siendo parte de España, nuestro proyecto es el que vamos a representar. Señor García Albiol, usted dice que no ha perdido nunca y que quiere seguir haciendo eso. Siendo realista, ¿para usted qué consideraría una victoria en estas elecciones? Pues mire, yo lo apuntaba esta mañana. Yo he tenido la suerte de que año tras año, convocatoria electoral tras convocatoria electoral, los vecinos siempre me han dado más confianza hasta llegar a los últimos años que he ganado. En las últimas elecciones no tan solo gané, sino que arrasé al Partido Socialista y arrasé a los independentistas. Y mi objetivo en estas elecciones es muy claro, es convertir al Partido Popular en la principal referencia en Cataluña de aquellos que no nos sentimos independentistas, de aquellos que nos sentimos en mayor o menor grado, catalanes y españoles. Y este es mi objetivo, convertirnos en esa referencia. Su nombramiento ha provocado, como puede usted comprender, ciertas reacciones. Vamos a escuchar a Ramón Espadaler. Dice que es usted el representante del ala más dura del Partido Popular. Vamos a escucharle. García Albiol representa en el marco del Partido Popular en Cataluña lo que podríamos denominar el ala más dura. García Albiol en muchas ocasiones ha manifestado una cierta dureza que nosotros no podemos compartir. ¿Qué le responde al señor Espadaler? ¿Es así? ¿Representa usted el ala más dura del Partido Popular? Mire, yo no represento ninguna ala. Sí que le puedo decir que yo escucho con mucha atención y mucho respeto la opinión que puedan tener mis rivales políticos, pero a mí la única opinión que me interesa es la de los vecinos. A mí la única opinión que me interesa es la de los ciudadanos que se acercan, que me saludan o que me puedan criticar y que me dan su opinión. Oiga, mire, yo no sé si soy la ala más dura, la más blanda o si soy una ala o la dejo de ser. Sí que le puedo decir que cuando me he presentado a las elecciones he sacado el 50% del voto en los barrios más humildes de la ciudad de Badalona, cosa que el partido que representa al señor Espadaler no ha conseguido ni en sueños. Por lo tanto, oiga, nosotros vamos a seguir trabajando con las ideas muy claras y teniendo presente que lo único que nos importa es lo que puedan pensar los vecinos y ofrecerles ese proyecto que creo que es atractivo y que es el mejor. Le decía que había habido reacciones ante la oposición, también ha habido reacciones en su propio partido, el Partido Popular. Vamos a escucharlas. Es una persona muy enérgica, es una persona con un discurso muy claro, muy definido, muy activo y la verdad es que yo creo que es una magnífica elección. Creo que hemos hecho una gran apuesta y salimos a por todas con Xavier García Albiol. Xavier Albiol ha mantenido el apoyo de nuestro electorado y yo estoy segura que en Cataluña vamos a tener el mejor candidato posible. Claro, activo, muchos elogios. ¿Es usted? ¿Es lo que le faltaba? ¿Son los valores que le faltan al Partido Popular? No, los valores siempre hay en estado ahí. Lo que sí que es cierto es que Alicia Sánchez Camacho ha tenido un trabajo muy difícil en un ambiente muy hostil y pues bueno, ella ha decidido dar un paso al lado y me toca afrontar ese reto que tengo que decir es apasionante. Yo estoy muy contento que tanto la vicepresidenta como la secretaria general como la presidenta de Madrid muestren su satisfacción y que estén satisfechos de la decisión que ha adoptado hoy el Comité Ejecutivo de Cataluña, los compañeros del Partido de Cataluña y evidentemente la presidenta del partido aquí. Pero también le quiero decir que para mí es muy importante lo que piense la dirección de mi partido en Madrid, lo que piensen mis compañeros de Ejecutiva aquí en Cataluña. Pero estas opiniones, estas opiniones para mí tienen el mismo valor de la opinión que puedan tener los militantes, el Partido de la Rega de Cataluña y sobre todo los votantes. La opinión que puedan tener las personas que se me han acercado mientras estábamos esperando aquí y me decían, Xavi, oye, adelante, mucho ánimo, estamos contigo. Para mí esa opinión de los vecinos tiene el mismo valor que pueda tener la opinión de cualquier dirigente de mi partido. Hombre, igual también tiene valor lo que ha dicho Rajoy en Twitter. Vamos a escucharlo. Enhorabuena a Javier García Albiol y a Andrea Levy. Lideráis con el Partido Popular de Cataluña un proyecto clave y con futuro. Albiol, presidente. Apoyo más rotundo. ¿Hablado con Mariano Rajoy? Mañana hablaré con Mariano Rajoy, he hablado con la secretaria general. Mañana me veo con el presidente Mariano Rajoy, he hablado con la secretaria general. Estoy encantado, como no puede ser de otra manera, de tener el apoyo del presidente, de la secretaria general, de toda la dirección del partido. Pero quiero insistir, aun siendo cualitativamente estas felicitaciones muy importantes y que a mí me animan, evidentemente, para mí tiene el mismo valor el apoyo que me puedan estar dando los vecinos. Pues ya veremos. Mientras yo estaba esperando aquí. El apoyo que me pueden dar los militantes del Partido Popular de Cataluña y todas las personas que al final del día 27 nos lo jugamos aquí en Cataluña. Ya veremos cuál es ese apoyo. Y el 28 aquí lo comentaremos. Gracias por atendernos, señor García Albiol. Un saludo. Encantado. Un saludo.